Música Dedicó al autismo la mayor parte de su vida profesional y por sus hallazgos y avances en este campo fue una venezolana amada y respetada en su país y reconocida internacionalmente durante todo su desempeño profesional en aras de desentrañar los misterios de una enfermedad en los niños que llenaba de ansiedad a los padres e incluso a los profesionales que los trataban Durante el año 1975 la doctora Lilia Negrón directora de la clínica de higiene mental infantil Alberto Mateo Alonso recibe en consulta a una niña de 4 años de edad Antes la pequeña paciente había sido remitida a un especialista en audición y lenguaje Al no poder atenderla por estar ausente fue a parar al consultorio de la doctora Negrón Esta piensa de inmediato en un cuadro de autismo y con una cámara de cine logra filmar la evaluación Era su primer paciente infantil El caso que logró llevarla de la teoría a la práctica y que la sensibilizó al punto de despertar su interés científico por esta enfermedad Estaba la niña Lilia que era una niña como de 4 años que además de ser autista tenía catarata y en los principios cuando empezó ella a ver me comentaba esta niña es autista tiene que ser autista y empezó a escribir afuera para recibir información le tomamos una película en esa época eran películas de 10 milímetros y me acuerdo que jugábamos mucho con estas pelotas de aire que son de colores con la niña pero la niña no tenía un campo visual sino que le daba la dirección horizontal donde alcanzaban sus ojos y ella tenía un campo visual más grande ni respondía y esto marcó su vida porque fueron muchas las sesiones que tuvo para lograr algo con esta niña y de ahí decidió empezar a investigar Lilia fue una inspiración para Lilia para la doctora Negrón en este caso y le abrió esa brecha a todos los que vinieron después cuando empezaron a darse cuenta que eran los niños autistas mucha gente desconocía este término en el año 79 que realmente es cuando Lilia inicia este trabajo lo empezó un poquito antes pero con nosotras como fue en el 79 y la gente pensaba a veces que son artistas no, no, son autistas es un trastorno que tiene que ver con el lenguaje con el manejo, el comportamiento y siempre había algo que podíamos hacer para mejorar esas criaturas no solo se interesó sino que dio inicio a una agrupación de padres y profesionales interesados en la enfermedad y su tratamiento la doctora Negrón comenzó a enfrentar el problema que se planteaba a los padres cuando solicitaban servicios para la atención de sus hijos cada vez que acudían a un especialista obtenían un diagnóstico diferente sordera, retraso mental o funcional cataratas congénitas, entre otros luego la madre debía convertirse en terapeuta al llegar al hogar repitiendo los ejercicios recomendados por el médico entre ello la atención al resto de los hijos y las tareas del hogar la ansiedad de los padres no hacía sino aumentar los niños con el mismo problema seguían llegando a su consulta normalmente con diagnóstico de retardo mental pero los niños mantenían una conducta que hacía dudar de esa impresión para la época no existían ni profesionales ni instituciones entrenados en autismo la doctora Negrón comprendió que era hora de buscar recursos y preparar especialistas para atender tanto a niños como a padres para el año 1977 decidió marchar a Carolina del Norte en los Estados Unidos a visitar Chapel Hill el centro de tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de comunicación el autismo se convirtió en un reto para ella porque como psiquiatra era un diagnóstico que sí ella lo había leído en los libros cuando hacía el posgrado pero nunca había tenido un niño autista realmente delante y Lilian Gómez significó todo un proceso de aprendizaje de buscar donde aprender de autismo de ir ensayando terapias al regresar a Venezuela se dispone a difundir esos conocimientos que fue autorizada a trabajar y consigue motivar a psicólogos trabajadores sociales maestros especialistas quienes acudían a la clínica de higiene mental infantil a observar y entrenarse en las terapias correspondientes logra mover a un importante voluntariado la doctora Negrón me salvó la vida siempre lo digo ¿por qué? porque tengo actualmente mi paz familiar mi paz espiritual porque a través de ella conseguí su orientación en la parte biomédica no solamente la parte biomédica la persona humana la calidad humana que ve en ella me enseñó bueno tanto fue mi motivación que actualmente soy voluntaria de Sovenia y estoy representando junto con otros padres a los padres en Sovenia ¿ok? eso me llevó a por la situación de mis hijos me llevó realmente a estar en Sovenia y el apoyo incondicionalmente la doctora Negrón era una profesional entusiasta que siempre mostró gran generosidad intelectual al compartir con sus colegas y estudiantes ya en 1967 había fundado junto a sus compañeros de posgrado y amigos la muy conocida clínica Casablanca una institución privada pionera en su área que incorporaba a su staff residentes de posgrado en psiquiatría e internos cursantes de los últimos años de medicina y y y y y y y